Ok, bueno, esto fue el ejercicio 2 que ya lo entregaron y hoy vamos a hablar del ejercicio 3. Todavía seguimos haciendo ejercicios para aflojar la mano, para soltar la mano, para adquirir habilidad con la mano. Vamos a ver entonces hoy. En el ejercicio 3 ustedes van a dividir en una hoja de papel bond, van a dividirlo en 1, 2, 3, 4 cuadritos por 1, 2, 3. 12 cuadritos, más o menos, porque la hoja de papel bond no tiene una medida exacta. Cada cuadrito mide más o menos 7 por 7 centímetros, 7 por 7. Si no les queda exacto de 7 centímetros no se preocupe, lo importante es que haga los cuadritos. Estos cuadros los pueden hacer con reglas si ustedes quieren. Una regla sencilla, ya ahorita les voy a mostrar donde están los centímetros. Yo sé que ustedes ya manejan eso. Van a dibujar primero los 7 cuadritos, perdón, los 12 cuadritos de 7 centímetros. Aquí pueden ver, de 7 centímetros, aquí está, 7 por 7 centímetros más o menos. No tiene que ser exacto. Y una vez tengan eso, entonces van a dibujar estos ejercicios. Miren cómo les indica aquí la flecha, aquí está la flecha, de la dirección en la que van a trazar. Esa es la dirección en la que ustedes van a hacer los trazos. Aquí por ejemplo en el primer ejercicio es de arriba hacia abajo. Luego el segundo ejercicio son líneas de izquierda a derecha. Luego en el tercero van en forma diagonal, en este sentido. Luego en el otro ejercicio van en este sentido. Así. Y así van haciendo todos los ejercicios. Hola. ¿Qué pasó? ¿Quién iba a preguntar algo? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Alguien está hablando? ¿Se escucha un micrófono por ahí? Apaguen los micrófonos, por favor. ¿Alguien está hablando? ¿Alguien está hablando? Una pregunta. Dígame. Dígame. Ahora acabo de llegar y no sé lo que ha explicado. ¿Alguien está hablando? ¿Alguien está hablando? ¿Alguien está hablando? Ya te voy a, ya le voy a explicar otra vez. Ok. Van a hacer en una hoja de papel bond Van a dibujar y puede ser con regla Lo pueden hacer con una regla Uno, dos, tres, cuatro cuadritos Por tres cuadritos hacia abajo Doce cuadritos de siete centímetros Siete centímetros, aquí está Miren, siete centímetros por siete centímetros Más o menos, o sea El último cuadrito puede que les quede un poquito más pequeño Eso no importa, no se preocupen No tiene que ser exacto Siete centímetros por siete centímetros Y dentro de esos cuadritos Van a trabajar estos ejercicios Conforme les indica la flecha Aquí están las flechas Que les muestran cómo van a hacer el trazo Fíjense en algo importante Miren que la línea, todas las líneas No son líneas lisas Sino que son como rayaditas Como corrugaditas No son líneas completamente lisas Sino que son como Como así, como rayaditas ¿Me entienden eso? Son como que les estuviera temblando la mano Como que les estuviera temblando la mano Pero no muy grande No que no les tiemble demasiado ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?